Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Contamos a nuestro delegado si autoriza el sorteo. Delegado, ¿autoriza el sorteo? Sí, autorizo. Autorizado. Que inicie el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda. Muy bien, se detiene por completo las baloteras y tenemos el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda y es 2, 4, 3, 9, de la serie 43. Muy bien, vamos a repetirlo. 2, 4, 3, 9, de la serie 43. 24, 39, de la serie 43 es el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co